Somos los duros, mándale fuego, mándale fuego. Somos los duros, mándale fuego, somos los duros, mándale fuego. Candle rompió su propio récord con 67 asesinatos. Aunque ese mismo año los crímenes no violentos bajaron un 10%, en los últimos dos años los tiroteos han ido en ofensa. Somos los duros, mándale fuego, somos los duros, mándale fuego. Acorde al tamaño de su población y el registro anual de actos delictivos en Candle, el índice de criminalidad es cinco veces más alto que el resto de la nación. Uno de los principales factores, la pobreza en que vive su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!